Hola, buenos días. Bienvenidos a la sesión 5 del segundo módulo del curso MOV de Criptología Matemática. La sesión de hoy se titula Firmas Digitales. Una de las aplicaciones más importantes de la criptografía de clave pública son las firmas digitales. En este tema veremos dos de las principales, el sistema DSA y otro basado en RSA. Ambos sistemas utilizan la operación de exponenciación modular y la estructura multiplicativa de los anillos de rectos modulares. ¿Qué es una firma digital? Si nosotros tenemos un mensaje M, una firma digital es un número calculado a partir de M, vamos a llamarlo por ejemplo FDM, de tal forma que si una persona recibe el mensaje M junto con el valor FDM, puede garantizar que esa firma la ha tenido que generar un usuario válido, un usuario que tenga una clave pública en un directorio público. Entonces el receptor del mensaje iría al directorio público, obtendría la clave pública del usuario que dice Firmar el mensaje, haría un cierto cálculo y podría comprobar que el único usuario válido, el único usuario que puede calcular ese valor FDM ha sido precisamente el que tiene esa clave pública. Eso no garantiza la autenticidad del mensaje y tiene el valor de una firma. Esto hoy en día es fundamental para hacer cualquier tipo de transacción, poder garantizar la autenticidad de los mensajes recibidos mediante firmas digitales. Vamos a ver estos sistemas de firmas digitales. El primer sistema de firmas digitales que vamos a ver es el sistema llamado DSA. Ambos sistemas están publicados como estándares y los documentos de los estándares los tenéis en la referencia en el PDF. El DSA son las siglas de Digital Signature Algorithm, es decir, el algoritmo de firma digital y necesita una serie de parámetros. Vamos a ir viéndolos uno por uno. El primero va a ser un número primo P de L bits. Bueno, L podemos suponer, por ejemplo, que fuese 1024, 1024 bits. Un número primo Q de P-1 que divida a, bueno, de n bits y que Q divida a P-1. Un elemento G pertenecente al anillo recto modulares ZP, tal que G elevado a Q es 1 módulo N, módulo P, pero G es distinto de 1, módulo P. Luego, un número aleatorio X, en el intervalo 1 Q-1, un número entero, es situado aleatoriamente en ese conjunto, este valor será la clave privada. Un valor I, que será G elevado a X, utilizando la exponenciación modular, módulo P. Esta será la clave pública de la firma. Y un elemento K en el intervalo 1 Q-1, es un número entero en ese intervalo aleatorio, que dependerá del mensaje. Bueno, el tamaño de n son 160 bits. Bueno, todos estos elementos se pueden calcular de forma relativamente sencilla, el estándar nos dice cómo hacerlo de forma aleatoria, pero, vamos, la idea esencialmente no empezar a buscar P, sino empezar eligiendo el factor Q y luego generar P. Si lo buscamos en el otro orden, pues computacionalmente es muy complicado. Pero si nosotros generamos primero Q y luego buscamos el primo P, que cumple otras condiciones, es relativamente sencillo. Y los números aleatorios, pues también podemos utilizar un algoritmo de cálculo de números aleatorios. Bueno, ¿cómo se genera, a partir de estos valores, la firma digital? Bueno, pues la firma digital se calculará de la siguiente forma. Necesitamos una función de resumen digital, una función hash. Por ejemplo, la función SHA1 es la que vamos a utilizar para este ejemplo y vamos a utilizar 160.024. Entonces, así la salida de la función hash SHA1 coincide con los 160 bits y no tenemos que hacer ningún truncamiento. Supongamos que tenemos el mensaje M, entonces tendríamos que calcular el valor R, que sería G elevado a Q, perdón, G elevado a K, módulo P, y después de hacer la reducción módulo P, tenemos que hacer una segunda reducción operación módulo Q. Luego calculamos Z, que sería el SHA1 del mensaje, y S, que será el K menos 1, multiplicado por Z más X por R, esta operación módulo Q. Bueno, se debe comprobar que R y S no son 0, si fueran 0 se generaría un número valor K, que es un número aleatorio, y se recalcularían de nuevo R y S. La firma digital es el valor R y S. Esto sería el cálculo de la firma, y para verificar la firma, las operaciones que habría que hacer serían las siguientes. El usuario recibe, tiene el mensaje M y los valores R y S. Entonces, ahora, si R es 0 o S es 0, pues se dice que la firma no es válida, porque esos valores no son correctas, entonces directamente la firma no sería válida. Vamos a sumar que los valores R y S no son 0, entonces calcularía el valor W, sería el inverso de S módulo Q, luego calcularía la función SHA1 del mensaje, calcularía los valores U1 y U2, que serían respectivamente ZW y Rw módulo Q, y finalmente calcularía el valor V igual a G elevado a M, Y, no, G elevado a 1 sub 1, Y elevado a 1 sub 2, se hace esta operación, se reduce módulo P y luego se reduce módulo Q, y ese valor V tiene que coincidir con R. Si coincide con R, entonces la firma es correcta, y si no lo es, pues la firma no es correcta. Bueno, son una serie de pasos relativamente sencillos, que nos permiten calcular la firma digital a partir de los parámetros. El segundo método de firma digital que vamos a ver es uno basado en RSA, en ese caso, la clave pública y la clave privada son las claves públicas y claves privadas las mismas que tienen en RSA. Entonces, ya eso no lo vamos a ver. Supongamos que tenemos ese sistema de clave pública y cómo generaríamos una firma. Bueno, para generar la firma tenemos que calcular un valor M asociado al mensaje, que puede ser la función SHA1 o cualquier otra que acordemos, vamos a pensar, por ejemplo, en la SHA1, un número asociado al mensaje de una forma acordada con el otro usuario. Podemos pensar en el SHA1, por ejemplo, una función hash del mensaje. Entonces, supongamos que tenemos esa función hash, hdm, y la elevamos a d, la clave de descifrado, módulo n. Bueno, pues esto es la firma. Esa sería la firma. El receptor del mensaje, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, pues la función h está acordada con el receptor del mensaje, con el usuario, recibe el mensaje y calcula hdm, por un lado. Y por otro lado, calcula el valor h' igual a el valor que hemos recibido, s elevado a la clave de descifrado, módulo n. La clave de descifrado pública de la persona que dice firmar el mensaje. Bueno, pues si h' coincide con hdm, entonces la firma es correcta, y si no, pues entonces la firma es incorrecta. ¿Por qué esto funciona? Pues porque si s es hdm elevado a e, hemos descifrado, luego volvemos a cifrar con las claves e y d que están asociadas, módulo, son las claves de un usuario. Por lo tanto, descifrar y cifrar, recuperaríamos el valor hdm. Y eso es lo que tenemos que comprobar que se produce. Si se produce eso, es porque el que ha emitido esta firma es el que conoce la clave privada del usuario. Por tanto, es el usuario legítimo que puede, que ha firmado el mensaje.